¿Pero qué horas pasaron estos 12 días? Y es tiempo de reflexionar. Pero es tiempo de reflexionar también en aquellas cosas que el año pasado, el 2019, de pronto afectaron nuestras vidas, de pronto nos robaron muchas bendiciones. Y yo creería que sí, ¿saben? Porque nosotros fuimos como muy conformistas a lo que pasó el año pasado. Y siempre cada año que viene nos decimos, bueno, esta vez va a ser diferente. Yo sí espero y en fe creo que ojalá. Sea un año diferente en la iglesia y en cada una de nuestras vidas. Recuerden que lo primero que Dios va a hacer en nosotros, va a comenzar es por nosotros, no por la iglesia, no por los demás. Ay, es que mi familia necesita, sí, todos necesitan, pero los primeros que debemos hacer los cambios somos nosotros. Los primeros que debemos dar un paso somos nosotros. Y yo sé, algunos tuvieron dificultades el año pasado y fueron afectados en sus vidas. Y yo creo que por esa afectación muchos se perdieron de bendiciones. Pero también, ¿saben por qué? Por abrir puertas y por ser débiles. El enemigo más que nadie conoce nuestra debilidad. Y cuando usted y yo le abrimos una puerta al enemigo, él se mete. Y nos hace retroceder. Y créanme que a muchos de los creyentes que hoy están en las iglesias, les pasó eso el año pasado. Y yo no diría el año pasado, de pronto también empezando este año. Algunos cedieron a la tentación, algunos dejaron que sus divinidades se mostraran y el enemigo vino e hizo lo que quiso. Pero vamos a reflexionar un poco, vamos a mirar la palabra de Dios, es un texto que está en la Biblia. En el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 12. Vamos a mirar estos versículos del 12 al 17. Hebreos capítulo 12, 12 al 17. Recuerden que nuestro tema de hoy es los cinco ya no más de este año. Los cinco ya no más del 2020. Amén. Y vamos a leer este texto con la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra, por lo tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y fortalezcan sus rodillas debilitadas. Versículo 13. Tracen un camino recto para sus pies, a fin de que los débiles y los cojos no caigan, sino que qué? Que sean salvados. Que sean salvados, que se fortalezcan, dice el Padre. Verso 14 dice, esfuércense por vivir en paz con todos. Dios, procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Asegúrense de que ninguno sea inmoral ni profano como es Saúl, que cambió sus derechos de primer hijo varón por un simple plato de lentejas. ¿Cierto? Por un simple plato de comida. Y verso 17 dice, ustedes saben que después, cuando quiso recibir la bendición de su Padre, fue rechazado. Ya era demasiado tarde para arrepentirse, a pesar de que suplicó con lágrimas amargas. Amén. Amén. En el texto que hemos leído, encontramos esos cinco ya no más. Si nos podemos analizar un momento en esta mañana, encontramos esos cinco ya no más de este año para nuestras vidas, para nuestros corazones. Y vamos a ver que cada uno de ellos, o de estos cinco ya no más, los vamos a tener que poner en práctica. Si usted planea, como la pastora por ahí en el mensaje que pusimos, tener su proyecto de vida, y así sea que no lo haya escrito, pero usted dice para el 2020 el proyecto que a mitad de año voy a tener ya mi casa, o mi carro, o al finalizar voy a hacer de mi vida cualquier otra cosa, menos que la que fui el año pasado, porque el año pasado fui de tumbo en tumbo, o fui de inestable, o no hice tal cosa, y uno se proyecta. Uno dice la iglesia, mi familia, mis hermanos, pero la razón de un proyecto de vida no se va a realizar si primero no está el Señor por delante. Si nosotros decimos vamos a seguir haciendo lo mismo, siendo religiosos, viniendo a la iglesia, levantando las manos, adorando a Dios, dando nuestras ofrendas, o si de verdad nuestra vida va a cambiar, si nuestro proyecto de vida espiritual va a cambiar, nuestro proyecto de vida material va a ser diferente. Es lo que vamos a reflexionar un poco en esta mañana, creyendo lo que Dios va a hacer en nuestras vidas, amén. En primer lugar, ya no más seguir con una actitud derrotista, ese es el primer ya no más de este año. La Biblia dice aquí en Hebreos capítulo 12, por lo tanto renueven las fuerzas de sus manos calzadas, y fortalezcan sus rodillas debilitadas, ahí está el primer ya no más, ya no va a seguir con esa actitud derrotista. Primeramente comprendemos que esa actitud derrotista, y yo diría que según el diccionario derrotista es la actitud de los que no tienen fe en la victoria. Eso es lo que quiere decir una persona derrotista, o mejor una actitud derrotista, es la actitud de quienes no tienen fe en la victoria, es la aceptación de decir, bueno si ya, yo acepto que ya no pude hacer nada, es aceptar también la derrota sin resistirse. Los soldados cuando hablan la guerra, resisten hasta donde pueden, puede ser que los maten, pero ellos resisten porque tienen una orden de combatir al enemigo. Nosotros por la palabra de Dios tenemos una orden de combatir al enemigo que se está levantando en este tiempo, y es un tiempo peligroso si ustedes se están dando cuenta por todos los acontecimientos mundiales. Siempre les hablo de eso y dirán, ah otra vez el pasado es lo mismo, no te importa, pero es que todos lo estamos viendo, ya es el momento de pensar que todo está llegando al fin de su cumplimiento, y que de nosotros, vamos a seguir así, ah es que el año pasado no pude hacer esto y ya, no, 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 esa actitud derrotista la vamos a quitar, ya no más, en este 2020 con esa actitud derrotista. Por eso dice la palabra, las manos caídas, las rodillas paralizadas, ¿y qué significa eso? Que ya no estamos dispuestos a seguir luchando, por eso ya no más con eso. Que hemos creído las palabras negativas de los demás, mucha gente le dice, usted no puede hacer eso, usted ya no va a salir de eso, que va primero aquí, que va allá, que no hace nada, no. Hay muchas voces negativas en nuestra casa, en nuestra familia, con nuestros hermanos, ¿sí o no? En nuestro contorno. Alrededor nuestro hay gente que está lanzando palabras negativas. Que no tenemos fe, que podemos tener victoria ante las circunstancias y la gente dice, no, eso usted no lo puede hacer, pero eso es una mentira. La Biblia lo que está diciendo, esfuércense, por lo tanto renueve las fuerzas, de esas manos caídas, de esas rodillas paralizadas, que estemos dispuestos a seguir luchando y a no tener una actitud de rotista. Ya no más con esa actitud de rotista este año. Si tenemos un proyecto de vida, digamos, Señor, lo vamos a ver. Como ayer, por ejemplo, vi algo en las noticias de una niña, que se vio ante un espejo y dijo, yo voy a ser actriz. Y hoy es actriz. Y tiene apenas siete años, o seis años, nueve años. Y le preguntaba, le decía, ¿por qué? Porque dijo, porque yo me vi. Yo me paré frente al espejo y yo me vi que estaba siendo una actriz. ¿Qué carajo? Y habla con una tremenda, eso es una personalidad, una propiedad. Oír las noticias, ¿y nosotros qué? ¿Qué hacemos nosotros como creyentes frente a las circunstancias de la vida? ¿Vamos a seguir con esa actitud de que todo nos derrota, que todo nos fracasa, que todo? ¡No! La Biblia dice en estos versículos siete o ocho versículos que leímos, que hay cinco cosas que nosotros debemos decirle ya no más. Y esa es la primera, ¿de acuerdo? Tenemos que comprender que una actitud de rotista, lo único que nos puede traer a nuestra vida es fracaso. Eso es lo que nos trae fracaso. Y yo les digo algo, mis hermanos, nosotros, los cristianos, no podemos vivir este 2020 con una actitud de esas. Tenemos que decirle no más, ¿cierto? Tenemos que ir a salir adelante. No vamos a sentirnos más derrotados porque la victoria es con nuestro Dios. Amén. Porque la victoria de nuestro Dios está en nuestra victoria por medio de Jesucristo. Y eso es algo real. Jesús murió y resucitó. Esta mañana estaba leyendo en Lucas, cuando Jesús es muerto, es resucitado, y se presenta ante los discípulos, sus amigos, que por durante tres años y medio estuvieron con Él. Y saben, ellos no creían que Él era. No creían. Estaban asombrados cuando se desapareció en medio de ellos y dijo, aquí estoy. Yo soy Jesús y ellos, ¿cómo? No puede ser. Y entonces, ¿qué de todo lo que Él dijo que iba a ser crucificado, que iba a sufrir, que iba a morir y que iba a resucitar al tercer día? No lo creían. Oye, hay creyentes que todavía no creen que Jesús puede hacer algo. Oye, hay creyentes que todavía no creen que Jesús, al morir en la cruz, nos dio la victoria, nos resucitó para una nueva vida. Ahora, ese es nuestro Señor y nuestro Salvador que tenemos cada uno de nosotros. ¿Ven? Por eso, no más con esa actitud. ¿Cuántos dicen no más con esa actitud? No más. No más, diga, no más con esa actitud derrotista. Miremos un momento lo que dice aquí, 1 Corintios capítulo 15. Un segundo, sin perder hebreos, porque ahí vamos a estar siempre en hebreos. Pero 1 Corintios 15, Verso 57, 1 Corintios 15, 57 dice, Pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte, ¿por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Él nos da la victoria. Gracias a Dios. Si Dios nos envía a su Hijo a morir por nuestros pecados y a perdonarnos, pues nosotros no podríamos tampoco hacerlo. Y perdonar a otros también, ¿cierto? Y si gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién nos da la victoria? Señor Jesucristo. Entonces, no tiene por qué tener una actitud derrotista. Ay, es que mi esposo se fue. Ay, es que mi hijo, es que no más. Ese es un no más de este año. Que tiene que decir, no más con eso. Amén. No más. Aquí hay otro versículo que me gusta, 2 Corintios 2, 14. Dice, así que gracias a Dios, quien nos ha hecho sus cautivos y siempre nos lleva en triunfo, en el desfile victorioso de Cristo. Ahora no nos usa para difundir, perdón, ahora nos usa para difundir el conocimiento de Cristo por todas partes como un fragante perfume. Como los fragantes dicen en otras versiones, ¿cierto? Así que gracias a Dios, Él nos lleva de triunfo en triunfo y de victoria. En victoria. En victoria. Eso es lo que quiere decir esta palabra. Amén. Ya no más. Ya no más. Amén. Amén. Eso es lo que debemos hacer este año. Cualquier actitud que nos lleve a decir, no pude hacerlo. Mire, lo comprobamos hace poco porque dijimos, hay que hacer las cosas y hay que hacerlas. Y es solo tomar la actitud de hacerlas. Y lo hicimos. Y así fue. El final de esta semana pasada, hace ocho días no tuvimos servicio, fue porque nos invitaron a la pastora de la Biblia, hermana Julieta. ¿Se acuerdan de Julieta que vino acá? Y ella compró un apartamento en Belgaria. Entonces dijo, pastor, yo quiero que vayan, ¿por qué no? Está en este fin de semana ya. Pero nosotros sabemos que muchos tampoco estaban aquí en Bogotá. Dijimos, bueno, vamos a aprovechar el tiempo y vamos ahí. Pero tomamos la acción y dijimos, hagámoslo. Y les avisamos a los que estaban aquí que no había culto ese día, los pocos que estaban. Pero tomamos la acción de hacerlas. Y fue una bendición, ¿sabes? Fue una bendición. Nosotros hace mucho tiempo no salíamos a descansar. Y Dios nos permitió esos tres, cuatro días, viernes, sábado, domingo, lunes, estar un poquito descansados. Amén. Gracias a Dios por eso. Pero dije, ¿pero qué tal nosotros decimos? No, es que nosotros no nos merecemos salir. Ni tomar una actitud como que, ay, no, porque, no, oye, ahora los hermanos decimos, ya uno, dos, ¿qué pasaría? No. Le pedimos a Dios y Dios dijo, vayan. Y así fue. Gracias a Dios. Y algunos se perdió por no haber venido el domingo pasado. ¿Qué nos cuidamos de todos? Por lo menos que estaban aquí. Amén. Algunos descansaron, otros fueron a otra iglesia, muy bien. Recibieron palabras. Nosotros también fuimos allá al domingo en la iglesia. Fuimos a la palabra. Si llegamos exacto a la palabra, porque no sabemos que el culto era tan temprano, pero llegamos a la palabra. Número dos. Hebreos 12, 13. De nuevo en Hebreos está el ya nomás número dos. ¿De acuerdo? No. Y en el versículo 13. Dice lo siguiente. Tracen un camino recto para sus pies, a fin de que los débiles y los cojos no se caigan, sino de qué, se fortalezcan. Tracen un camino. Este ya nomás es, ya nomás seguir caminando en los mismos caminos que nos destruyeron. Ya no seguir caminando en los caminos que nos desviaron, que nos destruyeron. Muchos cristianos anduvieron por caminos equivocados en el año 2019. En el año que ya terminó, hace 12 días. Miren, caminos que parecían buenos. La gente dice que todo es bueno ahora, que no hay ningún problema. No, eso se puede hacer porque, ¿quién dice que no? Eso se puede hacer porque eso no es pecado. Oye, ¿saben? La boda es esa. Todo el mundo dice que eso no es pecado, que yo lo puedo hacer libremente. Pero yo les digo una cosa. La palabra de Dios me impide a mí hacer muchas cosas que parecen buenas, pero que son malas. Dice la Biblia que el que no sabe hacer lo bueno, o mejor, que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así de simple. Y es la palabra de Dios. Y es por la que nos reímos nosotros los cristianos, los creyentes. ¿O no? Pero muchos cristianos miraron caminos que parecían buenos, que parecían atractivos. Pero que en la realidad, lo que trajeron a su vida fue dolor y destrucción. El año pasado pasó eso en muchos creyentes. Creyeron que por seguir caminando como iban, estaban bien. Pero resulta que al final del camino, como dice la palabra en Proverbios, está la muerte. Porque hay caminos que al hombre le parecen atractivos, derechos, por aquí es. ¿Se acuerdan del afiche de los dos caminos? El camino de la perdición y el camino de la salvación, de la vida eterna. Uno de esos caminos es el más estrecho y el camino de la perdición es el más ancho. El más atractivo, el mejor, el que, por donde yo puedo ir y que me digan lo que me digan, yo soy yo, punto. No voy a ir por ahí. Con más opciones, aparecen. A ver, pero la Biblia dice, y es lo que nosotros debemos hacer. Que hay caminos que debemos seguir, como dice la palabra, y por eso dice, tracen un camino. Ya vamos a ver en otras versiones, dice diferente. ¿Cómo dice en esa versión, por ejemplo? Verso 13. Aquí dice, y ahora, tracen 60 rectas para que el débil lo cojo, o el cojo que lo siga no se lastime con ningún tropiezo, sino que más bien sane y se fortalece. Mire, yo diría que nosotros tenemos esos cojos y esos débiles, ¿sí o no? Porque, dígame si no tenemos nuestras debilidades, todos, aquí no se salvan a él. Aquí dice, corran por un camino recto. Corran, dice ahí, por un camino, ¿qué? Recto y parejo, para que el viejo de este cojo se sane y no se tuerza más. Y no se tuerza más, mire qué interesante esa versión. No se tuerza más. La gente que le pareció el camino que estaba atractivo y bueno, resultó en dolor y en tristeza y muchas veces en enfermedad. Y la pregunta de Dios para nuestra vida es, escúchenla. La pregunta de Dios para nuestra vida es, ¿vas a seguir caminando por el mismo camino que trajo destrucción y dolor a tu vida? ¿Qué trajo enfermedad? ¿Vas a seguir caminando por ese camino? Hoy les vas a decir, no más, a seguir caminando por el mismo camino que me destruyó, que me trajo enfermedad, que me trajo muerte. No más. Eso es lo que hoy debemos decir nosotros. Mire que este versículo 13, en la traducción de Dios habla hoy, algunos también la tienen por ahí. Dice de la siguiente manera, y busquen el camino derecho, para que sale el pie que está cojo y no se tuerza, nunca más. ¿Saben? Hay muchos caminos que a un hombre le parece que en ellos hay salvación. Hay muchos caminos, aquí usted le dice, mire es que por acá, hoy se están levantando caminos así. Gente que dice, por aquí es. Pero la Biblia está advirtiéndonos desde mucho antes, ¿se acuerdan de hace el año pasado de una aplicación sobre el fin del mundo? Que muchos se levantarán y apostatarán contra la fe. Habrá mucha apostasía en los últimos tiempos y se está viendo. Hay muchos apóstolos para que dicen, no, nosotros ya somos salvos. El que peca es el cuerpo, pero su espíritu, su alma ya está salvo. Pero ¿dónde estamos viviendo nosotros? En un cuerpo que tiene espíritu y alma. Entonces muchos se levantan diciendo, no, es que allí está el Mesías. A ese es el que hay que ir a adorar. ¿Qué es el que hay que ir a adorar? Oye, hay muchos caminos y por eso la Biblia dice, busquen el camino derecho, el camino seguro. Tracen un camino recto, dice en esta versión también. Para que sus pies, nuestros pies no tropiecen. En la otra decía, una senda allanada, que no tenga obstáculos. Eso es lo que nosotros debemos hacer como creyentes. Y cómo debemos hacerlo por medio de Cristo. Cada uno de nosotros podemos caminar por caminos de paz y de restauración. Oye, ¿qué tanto se está buscando la paz por todas partes? Los creyentes somos los primeros que debemos buscar los caminos rectos y los caminos de paz. Vamos a ir al evangelio de Lucas un momento. En el evangelio según San Lucas, el verso, capítulo uno, perdón. Lucas, capítulo uno. Dice lo siguiente. ¿Lo tienen ahí? Bueno, vamos a ver el versículo setenta y ocho y setenta y nueve. Lucas uno, setenta y ocho, setenta y nueve. Dice, gracias a la tierna misericordia de Dios, la luz matinal del cielo está a punto de brillar entre nosotros. Para dar luz a los que están en oscuridad y en sombra de muerte. Y para guiarnos, escuchen bien esta palabra aquí traducida. Y para guiarnos al camino de la paz. Entonces usted y yo como creyentes, ¿qué debemos hacer? Buscar el camino recto y el camino que nos lleve a la paz, a la bendición. Porque hoy hay caminos de guerra por todas partes. Hoy hay caminos de disensión en la familia, en los hogares. El hijo se levanta contra la mamá. El hijo se levanta contra el papá. El papá se levanta contra los hijos también. Hay guerras. Hay disensiones, hay peleas, hay contiendas. En nuestra misma nación, mire todo lo que se ha levantado. Y lo que se seguirá levantando. Y unos quieren la paz y otros se enfrentan y otros se pelean. Y otros, eso es terrible. Pero la palabra nos dice a nosotros, los creyentes, a usted y a mí. Que busquemos un camino recto, un camino allanado. Por donde podamos caminar en paz y en restauración. Y eso es lo que está diciendo. La profecía decía, va a venir una luz. Y esa luz será Jesucristo. Y esa luz les va a alumbrar el camino para los que están en oscuridad. Que hoy caminan a ciegas. ¿Para qué? Para guiarnos al camino de la paz. Ya no más seguir caminando por los mismos caminos del año pasado. Digamos ya no más a los caminos que tanto daño nos causaron en el 2019. Diga ya no más. Ya no más. Ya no más ese camino. En el nombre de Jesús. Hebreos capítulo 12, verso 14. El tercero. Amén. Hebreos 12 y 14. Este ya no más es, ya no más seguir resentidos con nuestro prójimo. O como decía alguien, con nuestros prójimos. Porque no solamente tenemos un prójimo, tenemos varios. ¿Cierto? Ya no más resentidos con ellos. Dice la Biblia. Versículo 14. Esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa. Porque los que no son santos no verán a quién. Al Señor. No verán a Dios. Ya no más seguir resentidos con nuestro prójimo. O con nuestros prójimos. Posiblemente, en el año 2019, tuvimos conflictos con nuestro prójimo. Quizás esos conflictos han sido con los más cercanos. ¿Quiénes son los que están más cercanos a nosotros? La familia. La familia. ¿Sí o no? Los hijos, los esposos. Quizás tuvimos esos conflictos con ellos, con los más cercanos, con nuestra propia familia. Y a causa de esos conflictos, nuestro corazón se llenó de resentimiento. Yo creo que por aquí no pasa. Quizás usted no tenga resentimiento con nadie. Ni con ningún familiar, ni con ningún hijo, ni con... O con un vecino. O con un vecino. Pero usted se dejó llenar de resentimiento y de rencor. Muchos creyentes hoy viven resentidos y rencorosos. Y saben, es fácil determinar en las personas cuando tienen un rencor o un resentimiento. Inclusive una falta de perdón. Uno los puede ver a la cara. Y tiene una cara avaluada. Una cara como de furia, de margenio. De que todo es a las patadas. Peleando. Eso se ve en los rostros que están afectados. Y debido a que hemos... O no hemos querido, mejor, perdonar la ofensa que otros nos hicieron. Ofensas ya sea de palabra o de actitud o de acción. Tenemos que reconocer que ese rencor nos ha robado la paz. Que esa envidia y ese odio nos ha quitado la paz. Que ha distorsionado lo que decimos ser. No, yo soy cristiano. Yo soy hijo de Dios. Yo ando sí. Yo no tengo ningún problema. Pero va uno a ver y a meter la mano. Y está lleno de envidia y de rencor y de resentimiento. Gente resentida en las iglesias hay en nuestras calles. Igual la iglesia es un lugar para que vengan los resentidos, los enfermos. Jesús mismo dijo, yo no he venido a estar en los palacios y a sentarme en los tronos. Yo he venido a estar con los enfermos. Con los que necesitan sanidad. Y por eso entré en la casa de pecadores y de prostitutas y de fariseos. ¿Cierto? Y muchos lo criticaron por eso. Pero él dijo, yo vine a salvar a los que están perdidos. Muchos creyentes hoy en las iglesias andan resentidos, andan adoloridos por algo que le hicieron. Llenos de rencor. ¿Y saben? Sobre todo, todos llenos de amargura. Y eso es triste ver cristianos así, llenos de amargura. Con los corazones intranquilos. Y eso es. Y por eso es que nuestro Señor hoy nos hace un llamado. En esta palabra nos está haciendo un llamado. Dice la palabra, seguir la paz para con todos. Dios, creo que en una versión de esas dice así. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, usted y yo, tenemos que tomar acción. Si estamos resentidos, si estamos adornidos. ¿Acción de qué? De paz. Tenemos que tomar la acción para lograr la paz con nuestro prójimo, con nuestra familia, con nuestros hermanos. Y para que nuestro corazón esté sano. ¿Cuánta gente vive con el corazón herido durante mucho tiempo? ¿Y bueno en la iglesia? Muchos de ellos. Cuando la Biblia dice seguir la paz, nos habla de dos acciones. La Biblia nos está diciendo. Que hay que hacer dos cosas. Que usted y yo como hijos de Dios. Como hijos de paz. Tenemos que tomar la iniciativa de perdonar y reconciliar. ¿De acuerdo? Dos cosas. No importa lo que mi papá me haya hecho. O lo que le haya hecho mi papá a mi mamá. O a mis hermanos. O a mi hermana. O a mi hermano. No importa. Yo tengo que reconciliarme con él y perdonarlo. Tengo que reconciliarme con esa mamá y perdonarla. Con ese papá y perdonarla. Con ese hijo y perdonarlo. Porque si nosotros seguimos un año más. Llenos de odio y de rencor y amargados por dentro. No vamos a hacer nada. Nuestro proyecto de vida no se va a cumplir. Nuestras metas y nuestras proyecciones. No se van a cumplir si usted y yo seguimos así. Seguir la paz nos habla de tomar esa acción. De perdonar y de reconciliar. Miremos Romanos 12 y 18 en un momento. Dice la palabra en Romanos 12 y 18. Hagan lo posible. Por vivir en paz con todos. Hagan lo posible de vivir en paz con todos. Y eso quiere decir también. Perdonen. Perdonen. Esfuércense. Como dice en Hebreos 12 y 14. Esfuércense por vivir en paz con todos. Y procuren llevar una vida santa. Porque los que no son santos no verán a Dios. Muchas cosas por hacer en este año mis hermanos. Yo lo que digo. Cada uno de ustedes y yo somos un mundo totalmente diferente. Yo no puedo estar mirándolos por dentro. Ni sabiendo que está pensando usted en este momento. En su cabeza. Que está reflexionando hoy con esta palabra. Diciendo. Ya no más seguir resentido con mi prójimo. Ya no más. Yo no quiero seguir así. Pero saben. Usted y yo somos los primeros que tenemos que dar el paso. Tomar la actitud. Yo te perdono mi hermano, mi mamá, mi papá, mi hermano. El que sea. Yo te perdono porque no quiero seguir así. Versículo 15 de Romanos. Ahí está el cuarto ya no más. Dice la palabra. Cuídense unos a otros. Para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tenga cuidado de que no brote ninguna raíz. Y aquí dice venenosa. ¿De qué? De amargura. De amargura. La cual los trastorna a ustedes y envenena a muchos. Ya no más comenzar un año con el corazón lleno de amargura. ¿Amén? Amén. El resentimiento trae amargura. Entonces por eso ya no más resentimiento. Pero tampoco ya no más tener ese corazón lleno de amargura. ¿Usted conoce a alguien con un corazón amargo? Sí. Oye, el amargura. ¿Cómo es su rostro? Se transfigura. ¿Cómo es su andar y su caminar y su hablar? Nada le gusta. Es silencio. Sí, nada quiere. Es sensible una persona amarga. O amargada es una persona llena con un corazón. Sin sueños. Sin metas. Sin esperanzas. ¿Pero qué es una raíz de amargura? ¿Sabían ustedes que la raíz es la parte de la planta que no se ve? Se puede ver una planta pero no ve la raíz. A menos que no cabe y mire dónde está la raíz. Pero la planta por fuera se puede ver muy verde. Muy frondosa y con frutos. ¿Cierto? La planta lo que refleja es el exterior. Todo lo que absorbe desde su raíz. Si la planta está verde y llena de frutos es porque su raíz está buena. ¿Sí o no? Y tiene buen agua, buen abono y va a dar buenos frutos. Y así es la vida de las personas. Una raíz de amargura no se ve. Pero se refleja en todas las actitudes de una persona. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Voy a decirle, pero es que qué viejito tan amargado. ¿O qué señora tan amargado? ¿Qué? No se le puede decir nada. Qué chico, qué chica. Y es por eso. Porque de acuerdo a lo que tenga en su raíz, lo está dando a demostrar en el exterior o no. ¿Conocen personas así? ¿Conocen gente por ahí así? ¡Claro! Las conocemos. Esas personas amargadas siempre están criticando. Se están quejando. Se sienten enojados. Ofensivos son. Su autoestima está baja. Y les gusta hacer sentir mal a los demás. ¿Conocen algunos de ellos? Hay muchos. Y en todas partes y hasta en las iglesias. Personas amargadas. La única manera, y escuchen bien esto, de quitar la amargura de nuestra vida es permitiendo que el Señor sea o sale mejor las heridas de nuestro corazón. Es el único que puede hacerlo. No hay nadie más. Jesucristo es el único que sanó nuestras vidas, liberó nuestras vidas. Y si le permitimos al Señor que sale las heridas de nuestro corazón, va a quitar de raíz la amargura. El odio, el resentimiento, el mal genio. Pero sabe una cosa, si usted y yo se lo permitimos. Si no, no, no va a pasar nada. Hay muchos que se cierran y le ponen una tranca a la puerta. Dicen, no, yo soy así y así me muero. Pues así se muere y así se condena también. Amén. Qué peligroso es eso. Jeremías 30, 17. Jeremías, capítulo 30, verso 17. Dice la palabra, te devolveré la salud y sanaré tus heridas, dice el Señor. Te devolveré la salud y sanaré tus heridas. Aunque te llamen desechada, es decir, rechazada. Jerusalén, de aquí, de quien nadie se interesa. ¿Cuántos saben que la gente rechazada es terrible? Esa amargada es triste. ¿A cuántas personas rechazaron aún desde el vientre de mi mamá? Y viven con esa herida y con ese resentimiento y con esa amargura. Pero no han visto la palabra de Dios que dice que Él nos devolverá la salud. Y sanará nuestras heridas. ¿Saben? Si yo no permito hacer a Dios lo que Él quiera, no va a pasar nada. Si Dios quiere. Sí. Sí, va a pasar nada, nada no va a pasar. Porque yo soy el primero que tengo que abrir la puerta y decirle, Señor, entra. Sana mis heridas lo que tengo ahí contra esa persona que cuando yo la veo, me irrito. Empiezo a brindar, empiezo a decir y a blasfemar. Me rizo. Amén. Dice la Biblia esto. Te devolveré la salud, te sanaré las heridas. Está diciendo que una persona llena de amargura no necesita que le sientan lástima por ella. Necesita amor. ¿Saben? Y muchos de nosotros no practicamos eso. A veces vemos personas amargadas. Ah, es uno que se amague, que se muera, sí. Ah, ya, eh. Pero nosotros somos los que podemos llevar una palabra, mis hermanos, de aliento a las personas rechazadas y amargadas. Y saben, muchas de esas nos los va a presentar Dios en el camino. Y tendremos que predicarles y hablarles de Dios. Porque muchos fueron abandonados, ¿cierto? Les dieron la espalda. A nosotros también nos abandonaron, les dieron la espalda muchas veces. Pero lo que esa persona o lo que esas personas necesitan es ser sanadas con el amor de Cristo. Ser sanadas con el amor que les podamos dar y con la, como cuando leímos, con la tierna misericordia de Dios. Ustedes y yo no podemos cambiar a nadie, ¿saben? Pero sí podemos hablar con Dios y para que Dios se revele al corazón de cada persona. Y ellos se abran y dejen entrar a Jesús. Y Dios puede hacerlo. Yo no soy el salvador de nadie ni usted. Dios es el único que salva, el único que sana, el único que libera. Pero lo que podemos hacer nosotros es llevar un mensaje de paz, de salvación. Un mensaje de amor. Un mensaje de misericordia y de esperanza para los que están en esa situación de completa amargura. Por eso, digan conmigo, ya no más comenzar un año. Con el año, perdón, con el corazón, lleno de amargura. Ya no más. Bien, vamos a ver eso otra vez, 12, versos 16 y 17. Hebreos 12, versos 16 y 17. Ahí está el número 5. Dice la palabra. Asegúrense de que ninguno sea inmoral ni profano como es a Juan. Que cambió sus derechos de primer hijo varón por un simple plato de comida. Ustedes saben que después cuando quiso recibir la bendición de su papá, de su padre, fue rechazado. Ya era demasiado tarde para arrepentirse. A pesar de que suplicó con lágrimas amargas. Este ya no más es, ya no más volver a cambiar la bendición. Por vanidades que no valen la pena. Ya no más cambiar la bendición que Dios nos ha dado como hijos de Dios por vanidades. Ya no más cambiar esa bendición de Dios por vanidades que no valen la pena. ¿Cuántas veces cambiamos al Señor y sus bendiciones por un plato de lentejas? Muchas veces. Muchas veces, lastimosamente muchas veces, ¿sí o no? Es triste reconocerlo. Pero miren esto, mis hermanos. Es triste reconocerlo, pero muchos cristianos en el año 2019 y tal vez en estos 12 días de enero del 2020 cambiaron sus cultos en la iglesia, su tiempo con Dios, su devocional personal o familiar por las redes sociales. Por un partido de fútbol, por una novela, por una serie en televisión, por un trabajo, por un paseo, etc. ¿Cuántos de esos creyentes hoy lo hicieron? Y es triste ver eso, pero hay que reconocer que muchos de nosotros lo hicimos tampoco. ¿Amén? Amén. El enemigo es sutil para distraernos con lo que sea. Usted puede estar orando y le suena el celular y un mensaje por Facebook, venga a ver quién es. Uy, pusieron este estado. Uy, todo el mundo es cierto. El chisme está a flor de la celular. ¿Amén? Muchos dejaron su tiempo con Dios. Qué triste. Muchos dejaron de leer la Biblia. Amén. De orar. Una hora por lo menos cada día en su devocional personal o en familia. Muchos lo dejaron de hacer. Ya no más volver a cambiar esta bendición que Dios nos ha dado por esas vanidades que no valen la pena. Este año tenemos que hacer un propósito en nuestro corazón. Correcciones. ¿Amén? Tenemos que decirle, Señor, en tu voluntad voy a cumplir tu propósito en mí. Lo que tú tienes para mi vida. Y que este propósito que nos logremos afirmar permanezca no solamente por enero. Como los que dicen, ay, voy a hacer dieta este año. Y el primer mes de enero la hacen y después en febrero a comer lo que sea. Acabar con la dieta porque es que es muy fe tan duro. No, ya no más. Tenemos que hacer un propósito en nuestro corazón y que este propósito permanezca todo el año. Hasta el final, mis hermanos. Que permanezca firme, no solamente comenzando este año. Mateo 6.33, ¿qué dice? ¿Usted se lo sabe, Biblia? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás, lo demás, lo demás, lo demás, lo demás, vendrá por añadidura. ¿Cuál es lo que es esta versión? Mateo 6.33. Mire lo que dice. Busquen el reino de Dios. Pero mire lo que añade, o lo que traduce mejor. Por encima de todo lo demás. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa. Si usted y yo lo hacemos y llevamos una vida justa, Él nos dará todo lo que necesitamos. ¿Amén? Nos dará a usted y a mí, a usted y a mí, todo lo que necesitamos, pero busquemos primeramente el reino de Dios. Lo que primero buscamos es cómo hacer lo demás para el aliento, para el servicio, para comer, para vivir, pero no primero a Dios. Y por eso nos desesperamos y nos amargamos y vivimos resentidos y buscamos primero las cosas materiales y todas las otras cosas, pero a Dios no lo tenemos en el primer lugar. Él es el segundo lugar. Y mis hermanos, les digo con todo respeto, no es así. Primero Dios. Usted y yo debemos decir, en mi vida primero Dios y los demás que hagan fila. ¿Amén? ¿Amén? En el centro, eso es lo que debemos hacer. Primero Dios. Por eso les animo a mis hermanos a que pensemos en esto ya no más para este año. Ya no más estas cinco cosas, ya no más. Esforcémonos. La palabra de Dios nos está exhortando a eso. Y para terminar quiero volver a leer esos versículos con los que iniciamos. Hebreos 12. Por lo tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y fortalezcan sus rodillas debilitadas. Tracen, busquen un camino recto, una senda allanada para sus pies, a fin de que los débiles y los cojos no caigan, sino que se fortalezcan. Esfuércense por vivir en paz con todos. Procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no eran al Señor. Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorna a ustedes y envenenia a muchos. Y asegúrense de que ninguno sea inmoral ni profano como Esaúl, que cambió sus derechos de primer hijo varón, cambió la bendición por un simple plato de comida. Ustedes saben que después de esto, cuando quiso recibir la bendición de su padre, ya era tan bien. Totalmente, así usted llore, así usted pataníe, ya no se puede hacer nada. Y me puse a pensar, esta mañana orando, con esta palabra y leyéndola y repasándola. Cogí la hermana que del año 2019 y comencé a contar todos los miércoles y domingos que estuvimos en la iglesia. Y así usted no haya habido alguna vez, pero estuvo en su casa, o estuvo escuchando un mensaje, o lo vio por televisión, o lo vio por la red, o lo vio por lo que se lo mandamos en YouTube. Pero me puse a contar los días, y entre miércoles y domingos del año pasado, 2019, vimos o escuchamos o vimos 104 mensajes entre domingos y miércoles. Y yo les pregunto, ¿se acuerda de alguno de ellos que tocó su corazón, que tocó su vida, o apenas se acuerda del que estaba apenas acabando de escuchar? Hace ocho días, hace quince, hace un mes, ¿se acuerda de alguno? Muchos no se acuerdan. Simplemente, 104 mensajes de la palabra de Dios, predicados aquí. Y muchas veces no nos acordamos de ellos. Muchos me decían, pastor, ¿y saben no van a traer las peticiones para leer la Biblia? Y dice, hermanos, cada uno ya sabe que tiene que hacer. Nosotros nos hacemos porque queremos vernos leyendo y esto, pero busque, oye, mucha facilidad, aquí están. Uy, voy a empezar a leer todo. Y si no tiene una guía, la tiene aquí en las manos, la Biblia. Comienza a leer Génesis y luego intercale con el Nuevo Testamento. Entonces, leo un capítulo de Génesis y leo uno de Mateo, un capítulo uno y así. Pero ya no hay necesidad. Mire, todo quiere las personas que le mojan en la boca. Yo creo que estoy hablando con personas maduras. No veo a los que están aquí, ya no veo ninguno nuevo. Ya somos conscientes de que yo tengo que levantarme, bañarme, sepeñarme los dientes, desayunar y irme a trabajar. Ya somos conscientes de que si yo soy cristiano, me levanto a la madrugada, a orar, a leer la palabra. Y luego hacer lo que tienen que hacer. Primero Dios. Es nuestra consigna de este año. Primero Dios. Es el eslogan de Veracan. Primero Dios antes que todo lo demás. Busquen primeramente, Mateo 6.33. Busquen primeramente el reino de Dios. Busquenlo primeramente. No se lo olviden. Escucho 104 mensajes. Para los tengas. Y ojalá alguno de ellos diga, este voy a repasarlo de nuevo y voy a ponerlo en práctica. O quizás este último, o quizás este primero de este año. Estos ya no más que son cinco, voy a empezar a practicarlos. Pero ahora, y si lo hace, y si lo hacemos, mejor, usted y yo, vamos a ser bendecidos. ¿De acuerdo? Démosle gracias a Dios por su palabra. Coloquémonos en pie, mis hermanos. Y ya no más seguir con la actitud de rotista. Ya no más seguir en el mismo camino del año pasado. Ya no más seguir resentido. Ya no más seguir amargado. Ya no más cambiar la bendición que Dios ya me dio por cualquier plato de comida. Ya no más conformismo. Primero Dios, donde más, haga fila. O que espere. Padre, te damos gracias esta mañana. Dios de los cielos y la tierra. Tú eres un Dios perfecto que nos has traído hasta este día. Y nos has bendecido hasta hoy. Gracias, Señor, porque pasamos ya un año, hace doce días, en que ya quedó atrás. Ya no podemos hacer nada más. Ahora tenemos que velar por este año, por nuestras vidas espirituales, por nuestros corazones. Por decir ya no más esas actitudes, por decir ya no más esos caminos, sino seguir la fe, seguir la verdad, seguir el camino verdadero, la paz que necesitamos y llegar hasta ti, Señor. Padre, ya no más con esas actitudes, ya no más con esas cosas. Díganle a Dios en esta mañana en oración, renuncio a esas cosas que me estaban derrotando. Renuncio a esos caminos torcidos. Renuncio a esos resentimientos con mi familia, con mi prójimo. Díganle al Señor, renuncio a tener un corazón lleno de amargura. Y también díganle al Señor, renuncio a cambiar la bendición. De hoy en adelante, tú me has dado la bendición, yo voy a seguir por ella. Me voy a caminar en ella, y primero tú, Señor, primero el reino de Dios, tu justicia y lo demás, vendrán añadido a mi vida, a mi familia. Ya no más en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Te bendigo en esta hora, Señor. Y te pido que bendigas la iglesia, los hermanos que están aquí conmigo, Señor, los que no están tan bien. Bendice a los que han de venir, a las familias que han de llegar. Espíritu Santo, toca nuestro corazón para que busquemos un propósito. Y ese propósito sea de todo corazón, buscarte a ti primero, Señor. Y que ese propósito permanezca desde hoy, 12 de enero, firme todo el año, hasta el 31 de diciembre del 2020. En el nombre de Jesús, que cada palabra que hemos escuchado y recibido, se quede grabada en nuestro corazón. Y desde este mensaje de adelante, tú hagas media en nuestro corazón para ponerlo en práctica todos los días. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Bendito. Y amén. Amén. Muchas gracias. Dios los bendiga a todos. Amén. Amén.